El gusto de saludar ya al Secretario de Deporte de la Municipalidad, Adrián Giglió, que le tocó un desafío muy importante para la ciudad, esto de los Juegos, los Juegos Suramericanos de la Juventud. Hola Adrián, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, contanos, ayer empezó formalmente o hoy, porque algo de tenis hubo dando vuelta. Formalmente empezó hoy a las 8 de la mañana, con todas las competencias en un cronograma. El tenis arrancó ayer, porque si no, no le daban los días, porque hubo muchísimos inscritos de todos los países, entonces tuvimos que adelantar un día de competencia. Pero oficialmente arranca hoy. Bueno, a ver, contanos, porque me parece que ya a esta altura se ha publicitado mucho, es un honor para la ciudad. Después te pregunto sobre eso, pero la gente, nuestros oyentes, que por ahí les gusta esto, pueden ser presenciales, hay algún canal que los transmite. Contanos todo referente a estos Juegos a la hora de poder verlos, vivirlos, disfrutarlos. Bueno, como vos dijiste, aquel que lo quiera ver por televisión va a tener, a partir de hoy, 5 horas de televisación, 2 por la mañana y 3 por la tarde, todos los días. Y hoy, por ejemplo, a la noche, a partir de las 20, se va a transmitir la ceremonia inaugural, que en el caso de lo presencial es exclusiva para deportistas, pero todos los vamos a poder disfrutar por televisión a través de TIC y los canales, obviamente, de la ciudad y de la provincia de Santa Fe. ¿Puedes contarle a todos? No, cuando decís los canales, digamos, no hay ningún inconveniente, que es en estos horarios que decís, es el 3, el 5, TBR y los cables, Somos Rosario, Canal Regional. Sí, exacto, exacto. Perfecto. Más TIC, más TIC. Exacto, exacto. Perfecto. Bueno, eso, y nos aclarabas que presencialmente solo los deportistas. Somos deportistas y algunas autoridades, que se hace acá en el lago del Parque Independencia, que tiene una capacidad limitada, y en realidad, nosotros nos vimos sorprendidos por la cantidad de deportistas que vinieron. Pero en algún momento, toda esta organización se dio con la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Claro. Si era con aforo, sin aforo, si íbamos a trabajar, tener que ir en burbuja o no. Por suerte, tuvimos la suerte de que llegamos a los juegos, te diría, casi con ninguna restricción. O sea que eso nos habilita. Así que a partir de las 8 de la mañana de hoy, la fanfe está abierta, que ya es un paseo en sí. Ya hay chicos que están probando todos los espacios predeportivos de básquet, de volei. Hay de cricket, de softball, de bidepadel. Recién que venía caminando por acá están los eSports, los deportes que son a través de la tecnología. Ya está el patio de comida abierta, hay ferias, está el centro de premiación. Todas las premiaciones se van a sacar dentro de la fanfez. Bueno, la fanfez, que es una salida en sí, ya es de entrada libre y gratuita. Dentro de la fanfez o caminando por la fanfez hay 5 deportes de los 26 que son gratuitos. Porque el skateboarding, la escalada y el básquet 3x3, que están en el paseo 21, eso no necesitas comprar ningún tipo de entrada. Venís detrás y lo ves. Y después también, que van a estar dentro de un circuito del Parque Independencia, el triatlón y el ciclismo, según cronograma, también van a ser de entrada libre y gratuita. Después hay que ingresar a la página de DIVI Santa Fe y podés conseguir entradas para los distintos deportes a un precio de 250 pesos. Claro, accesible además, ¿no? Gracias, digamos, por suerte, ¿no? Porque los bolsillos no están. Sí, bueno, accesible. No, los bolsillos los tenemos flacos. Queríamos que la familia pueda venir más de una vez. Tenemos cuatro integrantes, por ahí a lo mejor durante los 11 días de competencia, durante los dos fines de semana que va a durar, pueda venir. No solo un fin de semana, sino que pueda venir una o dos veces a bien distintos deportes. Claro. ¿Cuál era tu especialidad como licenciado en Educación Física? Bueno, yo en realidad como licenciado me formé en deporte recreativo, digamos, y todo lo que es lo comunitario, pero bueno, después también con el Deporte Federado tuve algunas experiencias laborales, así que esto... ¿Sabés por qué, Adrián? Solo para ver dónde está, intuir dónde está más tu corazoncito en todos estos juegos. No, en todo. En realidad en la logística, en la organización, en ver cómo a través del deporte podemos posicionar a la ciudad, cómo a través del deporte nosotros podemos contribuir a la educación de los chicos. Yo creo que hoy el deporte es un elemento educativo muy importante en la formación de los chicos. Hay una cuestión que tiene el deporte, que por ahí no tienen otras actividades, que el chico cuando empieza a jugarlo, salimos cuatro chicos a jugar un partidito de fútbol a la calle y ya están acatando algunas reglas y algunas normas. Y entre ellos, esa norma la manejan entre ellos. Eso es importantísimo. En una sociedad como hoy, que es tan difícil que la norma se respete, que podamos respetar al prójigo o al juez que está en el medio dirimiendo algunas cosas, creo que el deporte en eso va formando a los ciudadanos que hoy, que necesita esta sociedad. En un todo de acuerdo, sinceramente, la cultura, el deporte, la educación, son pilares, son pilares de una sociedad que uno desea distinta. ¿Qué esperás para la ciudad tras esto? No, yo creo que la ciudad lo más importante creo que hemos hablado, que son esas cosas que no se pueden comprar con plata. Creo que el legado más grande es la posibilidad de que haya muchísimos rosarinos que hayan vivido este evento de lo organizativo y que tengan ese conocimiento. Porque uno puede decir, la Argentina de Rosario a lo mejor va a ser de unos paraamericanos. A lo mejor nos falta infraestructura. Eso se hace con plata. Lo que uno no puede hacer con plata es formar los recursos humanos. Y eso es el gran valor agredado que le queda a esta ciudad después de estos juegos. Porque fue todo un proceso llegar a los juegos y en ese proceso se han formado más de 4.000 personas específicamente para ese evento. Pero un montón que también se han ido formando, que no forman parte hoy de este evento, pero que han formado de otros eventos. Entonces ese valor agregado de tener recursos humanos que saben organizar este tipo de eventos es creo que el gran plus que le queda a la ciudad y que la posiciona desde otro lugar. Porque después si está la decisión política y está el presupuesto, un estadio más, un estadio menos se puede hacer y se puede conseguirlo. Lo que vos no podés tener de un día para otro es recursos humanos capacitados. Decime, Adrián, ¿y cuál es la expectativa sobre otro gran evento que tal vez ustedes ya lo estén pensando y o programando? Algo, viste, como es la gente que vivimos en el deporte. Siempre uno tiene un desafío. Cuando lo logra conseguir va por un poquito más. Veremos a lo mejor los de sur de mayores, que es un escalón más arriba. Siempre pensamos en algún paraamericano. Pero primero tenemos que pensar en que este salga bien, que nos salga de la mejor manera y cuando terminemos sentarnos a ver cuál es el próximo desafío. Bueno, cuando termine todo esto y tengas un ratito, me gustaría convocarte. Tenemos un programa de tele en Canal Regional todos los miércoles a la noche para que vengas y ya distendido nos cuentes pormenores, detalles, bueno, sorpresas, que siempre los hay en este tipo de cosas. Bueno, por supuesto, a disposición, cuando vos quieras. Adrián, un beso grande y gracias, ¿eh? Y felicitaciones por el trabajo. No, gracias a vos por difundir. Hasta luego. Bien, hemos hablado con Adrián Giglione, que es el secretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, siempre junto a la gran...